¿Cómo no vivir este momento y sentirme un poco diferente? Si es amor lo que yo llevo dentro Argentina es todo un sentimiento Si arruceabas y me sienta Debes saltar, debes cantar Y así alentar en el mundial a mi Argentina Yo dejo estoy, yo no me voy Pero sabes que siempre estoy Y haré sentir yo desde aquí Viva Argentina Yo dejo estoy, yo no me voy Pero sabes que siempre estoy Y haré sentir yo desde aquí Viva Argentina Argentina Patria mía Si supieras cuando yo sufro por ti Si supieras que feliz estoy aquí Argentina Sos mi vida Patria mía Si arruceabas y me sienta Debes saltar, debes cantar Y así alentar en el mundial a mi Argentina Yo dejo estoy, yo no me voy Pero sabes que siempre estoy Y haré sentir yo desde aquí Viva Argentina Yo dejo estoy, yo no me voy Pero sabes que siempre estoy Y haré sentir yo desde aquí Viva Argentina Argentina Patria mía Patria mía Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil